el tránsito, si cierto, como se me fue a olvidar el tránsito pinche tránsito mamón ya sabe que me va a chingar dice no mi amigo, no trae la placa delantera y yo osea obviamente yo ya se, pero tengo que fingir que no se ay, ay hasta abri la puerta y a ver espérame tantito, como que no traigo la placa delantera ay mi viejo vengo con mi viejo a ver si me sigue la corriente le digo mi amor, mi amor, no traigo la placa delantera se me hace que se me haber caído dice mi viejo, no te hagas pendejo, tienes cuatro años sin la placa y todavía le dice el tránsito y no trae licencia chismosa, y tal vez de la iguacho dice el tránsito, no mi amigo me va a tener que dar una muy buena mordida dice mi viejo pues solo que sea una mamada che vieja también dice, andale Maluma ve con Ricky Martín che tránsito dice, no mi amigo saque algo, imagínense saque algo porque obviamente tener no la placa delantera no tenerla pues es como un delito es algo grave, no tener licencia dice saque algo, ese saque algo que es dinero, imagínate le digo, espérame tantito aguantame tantito volteo con mi vieja y le digo, mi amor préstame dinero para darle al tránsito para arreglar la bronca apenas le digo a mi vieja préstame dinero y empieza tranquila tranquila, préstame algo para darle al tránsito a ver cuánto traigo pendejo y ese a ver cuánto traigo nomás es para chingar porque normalmente las mujeres se guardan el dinero en algún lugar estratégico del cuerpo mi vieja se guarda diferentes billetes diferentes denominaciones por ejemplo el de 20 el de 50 el de 100 el de 200 y el de 500 el otro día le robaron el de 500 si la regañé en la macro se lo robaron pendeja, no sentiste la mano digo, pues pensé que iba con buenas intenciones me voy a préstame algo y a ver cuánto traigo chivillete todo de guadito a guadito a guadito el Benito Juárez salió así se lo doy al tránsito imagínense darle 20 pesos a un tránsito imagínense se lo doy al tránsito ¿saben qué fue lo que me salvó? la inseguridad gente de pesquería cadereita de otros municipios ¿conocen la inseguridad? ¿han visto la inseguridad en vivo? yo nunca la había visto solamente a las 12 del día por el telediario cuando sale la pinche vieja esa que le hace así cuando sale y dice buenas tardes compañero en los avances meten a la cárcel a Alex Campa de los payasónicos lo acusan de ratón encuentran un calaver muerto la policía no sabe si es hombre o es mujer los tiburones se comieron la diferencia meten a bajarse en las brasier de Ninel Conde por mentiroso levantaba falsos solamente la había visto ahí pero ese día me tocó ver la inseguridad en vivo cuando el tránsito empezó con los 20 pesos así ¿qué güey? ¿qué? y que se agarra con el río antes de juego con vidrio le dice y me diga no me agacho me agacho le digo no así quiero te pendejo le digo y aquí soy chingue su madre detrás de las camionetonas cambió la música hasta deteniendo la barra de los cambios para que no se botaran apretaba la cabeza en la muñeca y se quedó así de hecho madre nunca los alcancé y eso que mi bocho corre a 50 de bajada oye llegamos al semáforo ellos brincaron en el camellón yo me quedé atrás de una camioneta así ¡quítate afuera! ¡quítate! dice mi vieja tranquilo después pinche tranquilo venimos en convoy oye está bien está bien bien encabronado hasta desde afuera le quitaba un chiquito el fusible ok total estaba en el una vez que me equivoqué era en la azulito total un chiclaxon pegado por estar alejando con mi vieja no me di cuenta que la camioneta que estaba delante era una ram ram 2500 yo dije ¡ah! chinga cabarata rines mamalones llantas mamalonas placas de otro estado son son no sé dónde eran ahora les digo este oye pues no se bajó un pinche pelado sombrerudo grandote hasta la chamarra le hacía así yo dije ¡ah! le jala por madre el clima ¿se lo han de haber arreglado en Pablo A. de la Garza? era un pinche pelado sombrerudo grandote hagan de cuenta así como yo dos metros y medio más o menos oye pues no se bajó de la camioneta se vino directo a mi carro bien encabronado y en la puerta ¡pum! yo le dije güey güey no seas mamón güey y un chaviro se fue para abajo otra vez y ahora ¿cómo me lo saco? y el güey así ¿qué traes puto? ¿eh? y mi vieja no chigue guato no ch... me ganó la risa y el pelado así ¿qué traes güey? tranquilo 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 yo soy gente de paz mi vieja y culo también ch... pelado dice ¿nunca has oído hablar de nosotros conga? le dije no señor se lo juro que jamás he oído hablar de ustedes mi vieja ¿a que sí? cuando salen en las noticias habla bien gacho de ustedes llévesele y cuélguelo en el puente ¡ya! ch... yo saco un pistolón me hace te doy miedo le dije no gracias ya tengo un chingo en eso iba pasando un jotito con su perrito así así iba pasando un jotito así iba pasando un jotito era de pesquería o de no sé dónde chingados era el güey de cadereita y dije no pinche ese no es loco esa es loca oye así con su perrito amarrado en una cadenita y el güey para asustarme me dice fíjate güey y que le hace a la pistola y la aventó y el qué dijo me rasguñó el gatillo pinche chiste mamón iba pasando el peladito con su perrito el jotito y le hace fíjate güey al perrito por así que al jotito le deshicieron su perrito se quedó con la pura cadenita yo tengo un amigo que se llama Nacho que tiene un rancho y entre él y Pancho me lo hicieron ancho oh pinche pelado dijo tú me mataste mi perrito tú me mataste mi perrito dice el pelado qué güey tú me mataste mi perrito dijo tú me viste se lo echó volteó conmigo dijo tú viste que yo maté el perro le dije no pero mi vieja sí y y y y y y y y Gracias.